Buenas tardes, amiguitos, hermanos. A ver, espero que se entiendan, díganme si se escuchan, no sé, no puedo ver nada porque estoy transmitiendo a través de la laptop, anclada a un teléfono porque estoy sin teléfono, llevo unos días sin teléfono. ¿Se escucha bien entonces? Bueno, gracias. A ver, el tema de la directa es el siguiente, les voy a hablar sobre mi situación, cómo yo estoy actualmente, para que vean la cara, cómo me quedó, lo que pasó, si volvieron a buscarme la policía, porque después de que hice la directa de que me vinieron buscando, no transmití más. Sí, transmití cuando dije, gracias, gracias por decirme que se oye. Entonces necesito que compartan para que cuando yo hago una directa, necesito que mis amigos y hermanos compartan para que no quede impune y el régimen no la pueda bloquear. Que de hecho había perdido el exceso de mi cuenta de Facebook, pero bueno, gracias a Dios los recuperé. Para los que saben que tengo otra cuenta, voy a mantener esa otra cuenta de Facebook también, porque ya esta cuenta está llegando a 5.000 amigos, entonces, creerá otra también. ¿Se oye o no se oye? ¿No se oye? ¿No se oye? ¿De verdad que no se oye? Ros María, Patria y Vida. Ah, ya, gracias. A ver, eh... Recuerdan que a mí me vinieron buscando la policía a mi casa, con amenaza de que si yo no iba a la unidad de policía, para que me diera la doctora médico de medicina legal, una doctora de juguetes que pusieron ahí, en un teatro, en un salón de reuniones, nada, la doctora ni sabía cómo les expliqué, con qué había sido mi herida, ni nada de eso. Entonces ya, yo hice la directa en aquel entonces, les expliqué qué me dijeron, eh, nada, quedaron dentro de 15 días venirme a buscar o llamarme por teléfono, no lo hicieron, verdad, que yo tenía el teléfono roto, pero o sea, llamarme a mí por teléfono, no respondo, tienen que irme a mi casa. De hecho, a mí, no me han dado ni de acta, ni nada, porque no ha venido nadie de la PNR, o ni de medicina legal a decirme de cómo va mi caso. Ahora, referente a ese caso, el muchacho con el que estaba esa noche, que me llevó al hospital corriendo, que acudió conmigo, Leonardito, me escribe, y ojo, seguridad del estado, que él va a hacer la denuncia a la policía. Eh, me escribe diciéndome que el malo había sido él, que al final ha quedado él como un malo de la película. Yo le pregunto que por qué, él me dice que le habían dicho de que yo había tenido un careo con mi agresor. Yo no he tenido ningún careo ni con un agresor, ni con nadie, porque ya le estoy diciendo desde el día que vino la policía a buscarme para darme a una supuesta doctora de medicina legal, aquí no ha venido nadie de darme explicaciones ni de darme respuestas sobre cómo va mi caso. Y bueno, por lo que veo, el agresor está en la calle, porque se está amenazando a Leonardito con darle golpe, con hacerle, y eso, lo que le pasa a Leonardo, voy a denunciar yo y voy a responder yo por lo que le pasa a Leonardo. Pero este es un muchachito que no se mete con nadie, su único delito, acudir, correr conmigo para el hospital y decir la verdad. Entonces, es el motivo de la directa, no ha habido ningún careo, no ha pasado nada referente a mi caso, nadie me ha venido a decir nada, como sabemos que la dictadura no me va a dar respuesta de mi caso, nada. La intención de yo era matarme, pero yo soy tan hija de Dios todos los días, que no me mataron. Entonces, y voy a seguir con más fuerza, no había hecho denuncias, no había hecho directa, porque como les dije, tengo el teléfono roto, estoy anclado a un teléfono por la lactón. Por eso no he hecho directa, no he hecho nada. Pero sí converso con amigos y converso con hermanos aquí, de vez en cuando. Y el que me quiera escribir, por favor, que tenga mi número, me escriba por WhatsApp. No puedo hacer llamadas ni nada, pero por Telegram sí. Y por aquí por Messenger también puedo responderle, lo que no comparto mucho porque a mí es muy difícil trabajar con el actor. Entonces, como todos sabemos, la dictadura a mí no me va a dar respuesta. Pero no quiero que le pase nada a ninguno de mis amigos. Es lo único que quiero decir. Y nada, a ver, otra cosa también quiero decir, que hace poco me estuvieron preguntando si estaba de acuerdo con la amnistía. Miren, yo respeto todas las formas de lucha de cada quien. Y como cada quien lucha, perfecto. Pero yo, personalmente yo, no voy a pedir amnistía. Y no estoy de acuerdo con una amnistía que les va a servir al régimen después para cubrirse. ¿Entiendes? Lo único que yo pido es libertad inmediata. Para nuestros hermanos, para José Daniel, para Merkel, para Luis Manuel, para todos. Libertad ya. Escalcelación inmediata, libertad. La amnistía no, porque después del mismo régimen, si fuera para los procesos políticos, sí, perfecto. Para ellos nada más. Para los que están del 11 de julio, están por... Sí. Pero como no es para eso, después va a ser una ley que se va a quedar, caballeros. Disculpen si no, no sé. Es lo que yo he entendido por amnistía. Yo no puedo pedir amnistía. Porque a mí el régimen me hizo muchas cosas para que después con esa misma ley se cubran y salgan a flote. Entonces, no. Yo quiero libertad. Libertad es la cabeza de todos ellos. Es lo que yo quiero. Entonces es lo que estoy diciendo. Porque ya me habían preguntado respecto a la amnistía. Respeto a todos los que tienen esa forma de luchar. Respeto a todos. Pero yo no estoy de acuerdo con la amnistía. Porque yo cuando cumplí sanción, y actualmente, ninguno de mis hermanos ha cometido delitos. Decir la verdad no es un delito, es un derecho. ¿Entiendes? Entonces es lo que yo quiero para mis hermanos. Libertad inmediata. Es decir, excarcelación. Que lo suelten. Perdón, que estoy con un catarro tremendo. Es lo que yo quiero. Ya dejé algunas cosas claras. Nada. Vamos a ver si puedo saludar porque... Si me salen los mensajes. Vamos a ver. Rosmaría. Saludo. Miguel Ángel. Saludo. Esos de Quintanilla. Exacto. No se puede pedir amnistía. A ver, respeto a todo el que lo haga. Yo no estoy de acuerdo con la amnistía. Si fuera para los presos, pero no es para los presos solamente. No sé, no veo casi los comentarios. Por favor, si les pido que compartan la directa. Y nada, a ver, no me salen los mensajes. A ver, a mí los... Los mensajes no me salen. No, Ros, yo no estoy con que duden de mí o no. Yo soy una activista de LOMPACU. Y... Lo mío es denunciar al régimen. Yo no soy ni influencer ni nada, así que no me preocupa. Solamente di mi opinión respecto a lo que yo creo por amnistía. A lo que yo he escuchado y he leído y he visto. Y dije, respeto a todo el mundo a los que la pidan. Pero yo no estoy de acuerdo con una amnistía. Si las personas la piden, perfecto. Yo no. Yo que el líder del amor a Valle, no quiero amnistía. Quiero libertad inmediata para nuestros hermanos. Es lo que estoy pidiendo. Nada, los quiero, bendiciones. Nada, patria y vida, libertad para los procesos políticos. Para todos. Todos, todos, todos. Abajo el comunismo.